Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilia Arturo y nosotros somos... ¡Alcantil! ¡Juego! Nuevo video comienza... Bueno, nada, hace bastante tiempo yo estaba con una gira y no podía hacer contenido. De ahora en más van a tener todos los viernes 20 o 30 videos nuevos en el canal. Apoyen, den su me gusta, comenten qué canción quieren la próxima semana y suscriban, así que estamos a punto de llegar a los 3 millones de suscriptores. Es la primera vez ahora que van a bailar los teens junto con los kids, así que espero que les guste. Bueno, nuevo video comienza en... ¡Tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal! 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 La guaya me toca, le encanta pasarse de la raya Si no pasa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí Esta noche Tres cachas, marimari, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex la tengo tacha Son los doce y no le voy así en los botes Te aprendí el juego, quiere que me sofoque Si te corre, hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando a la envidia Como me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Si no pasa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo En el aire hay humo y no es del incienso Tres cachas, marimari, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex la tengo tacha Son los doce y no le voy así en los botes Te aprendí el juego, quiere que me sofoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Si no pasa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace una tienda esta noche Tres cacha, mari, mari, set, dos Bailando se le sube el escote Ella corta pa' como se me agacha Y mi ex la tengo tacha Son las doce y no le hago así en los botes Te aprendí el juego, quiera que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Si no pasa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está en el aire hay humo y no es del incienso Y aunque sea mentira, quiera que me esta noche Tres cacha, mari, mari, set, dos Bailando se le sube el escote Ella corta pa' como se me agacha Y mi ex la tengo tacha Son las doce y no le hago así en los botes Te aprendí el juego, quiera que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Si no pasa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quiero que haremos esta noche Tres cacha, mari, mari, set, dos Bailando se le sube el escote Ella what the fuck como se me agacha Y mi ex la tengo tacha Son las doce y no le hago así en los botes Te aprendí el juego, quiera que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Si no pasa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Quiero que haremos esta noche Tres cacha, mari, mari, set, dos Bailando se le sube el escote Ella what the fuck como se me agacha Y mi ex la tengo tacha Son las doce y no le hago así en los botes Te aprendí el juego, quiera que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Si no pasa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira Me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Tres cachas, marimari, seto, seto Vaya no sale, sube el escote Ella gote pa' como se me agachá Y mi ex la tengo tachá Son las doce y no le voy así en los botes Te aprendí el juego, quiera que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Si no pasa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Yo no voy a ir, yo no voy a ir, yo no voy a ir Yo no voy a ir, yo no voy a ir, yo no voy a ir